Música Mi nombre es Lisset Vergara, soy docente de la institución educativa hermano Antonio Ramos de la Salle en Cartagena. Llevo dos años trabajando para la institución. Ser un maestro lazayista es inspirar a mis estudiantes y ayudarlos a ser mejores cada día. Música Mi nombre es Marielio Ortega Marí, trabajo hace 16 años en la institución educativa hermano Antonio Ramos de la Salle de Cartagena. Ser maestro lazayista es aquel que hace soñar a sus estudiantes en hacer lo imposible posible. Música 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 Música